Con la people ya no se me ve Y como ven, pues todo bien Los radios siguen tronando al cien Los plebes también, soy el diecinueve Para soltar los aparatos Hubo razones y un buen respaldo Por ahí me vieron y fue echando vergazos Rifle en el hombro, pierna era la peor onda era armor Fueron los verdes, fueron blancos, fueron azules Y con todos pude, les puse un recule Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimule, solo hice mi deber Puro doble P, primo Adelante con él Ay, mamá No, gracias Muchachos Hoy les tengo aquí para comentarles algo muy importante La familia son aquellas personas que están en tu vida Que también te quieren en la zona La familia son aquellas personas que darían todo por verte siempre ahí Que te amarán sin importar nada Y hoy muchachos Ustedes se han convertido en mi familia Salud Al hijo del jefe salimos para defender Hay que proceder en la defender Fueron varios jueves los que con ellos me enfrenté En dos les peleé Y en tres me peleé A la capital le quitaron un hombre y un buen elemento Ni modo así es esto, recuerden y atentos Saben que se pueden abrir esas regas de cero 27 y pilli Cuídenme el terreno a la familia y los viejos Fueron blancos, fueron verdes, fueron azules Y con todos pude en varios regules Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé Solo mi deber ejecuté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!